¡Ahora! 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 Las mujeres de mis viejas, son del Valle de las Tabanas, son salidas, son hermías del Marciana. Las mujeres de mis viejas, son del Valle de las Tabanas, son salidas, son hermías del Marciana. Son blancas, son hermías del Marciana, son poquetas. Y son blancas, son morenas, son retratadas, son poquetas. ¡Qué grande es Colombia! 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 ¡ S.A.S. Sonofía S.A.S. 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 Sonofía S.A.S. 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 Los corazones salvajes, llenos de amor, de pasión, de alegría. ¡Adiós, María José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, María José! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, María José! ¡Adiós, María José! Carlos Piña Oiga, si se tiene esto ¡Vamos, vamos, vamos! Somos grandes como ella Somos fuertes, somos buenas Somos grandes como ella Somos fuertes como ella Somos fuertes como ella Somos fuertes como ella Somos fuertes como ella